Ya están aquí los estudiantes de programas de movilidad internacional que han escogido como destino la Universidad de Murcia para este cuatrimestre. Ellos fueron los protagonistas de la recepción institucional que se celebró el 20 de febrero en la Facultad de Derecho dentro de la Semana de Bienvenida organizada por el Servicio de Relaciones Internacionales en colaboración con la Asociación de Estudiantes Erasmus. El mal tiempo no impidió que los alumnos llenaran el Salón de Grados de la Facultad, donde fueron recibidos por el rector de la Universidad, José Antonio Covacho, y varios miembros del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales. Uno de ellos, Matías Balibrea, comenzó el acto enumerando las actividades de las que podrán disfrutar más de 200 estudiantes. Una visita a Cartagena, una cata de cerveza, una fiesta de bienvenida y un paseo a caballo, figuran entre los eventos deportivos y socioculturales programados. Nuestra intención no es solamente que conozca nuestra universidad y nuestra región, sino que también conozca nuestro país. Y hemos elegido para ustedes dos ciudades preciosas dentro de España, como son Toledo y Salamanca. La Vicerrectora del Área, María Ángeles Esteban, aseguró que esperaban con impaciencia a la llegada de estos alumnos, a quienes ofreció su apoyo en estos primeros días en la ciudad. También les animó a conectar con los demás universitarios. Y también os haría un reloj, es que aprovechéis para difundir vuestra cultura, que para la gente de aquí también nos resulta muy importante y muy atractivo el tener la oportunidad de tener ese contacto con vosotros. Sois pequeños embajadores, muy importantes para la Universidad de Murcia, de vuestros países aquí. Esteban, que afirmó que ya son más de mil los alumnos implicados en programas de movilidad con esta universidad, destacó que el Vicerrectorado hará lo posible para que quien quiera volver a Murcia pueda hacerlo al margen de becas como ILA o Erasmus. En la recepción también estuvieron presentes miembros del gobierno de la región, como Juan Antonio Morales, director general de Relaciones Institucionales y Acción Exterior, quien habló a los asistentes del carácter abierto y amable de los murcianos, y Eduardo Osuna, director general de Universidades, para quien la movilidad es un factor competitivo. Una universidad moderna, competitiva de calidad y que apuesta, sin duda alguna, por la movilidad, siendo una dama escogida por alumnos europeos del programa Erasmus y de los países. El rector, que cerró el acto, apretó el dato de que la Universidad de Murcia es la undécima en España en productividad, además de destacar la colaboración de los ayuntamientos de la región y de animar a los alumnos a que disfrutasen de la estancia. Ya pasen ustedes bien, sean ustedes personas, aprovechen, realícense como personas y aprovechen su estancia aquí en esta ciudad, en esta región, en esta universidad. Tras sus palabras, los estudiantes recogieron las entradas para los actos con límite de plazas. Además, pudieron hacerse una foto con el equipo rectoral y disfrutar de un vino de honor con el que finalizó su primer contacto con la Universidad de Murcia. Fomentar la innovación en las empresas de la región de Murcia es el objetivo de acciones como la que tuvo lugar en el Aula de Cultura de la CAM el 16 de febrero. El Club de la Opinión reunió en una mesa redonda a expertos en I más D procedentes de instituciones, universidades y empresas de la comunidad. La Universidad de Murcia tuvo una importante presencia de la mano del vicerrector de investigación, Juan María Vázquez, y el director del club, el profesor Miguel López Bachero, que inauguró el acto destacando la contradicción que existe entre la opinión positiva que tiene la sociedad de la investigación y las aportaciones reales que se hacen al mundo de la empresa, criticando que la inversión privada siga siendo menor que en el resto de Europa. El consejero de Universidades, Salvador Marín, abrió el turno de presentaciones dejando clara su intención de convencer a las pequeñas y medianas empresas de que la innovación es fundamental para la supervivencia en el mercado y de que la región puede ofrecerles herramientas para conseguirlo. Cuando esa crisis financiera se termine, ¿qué va a ser de nuestras empresas? Pues nosotros queremos que nuestras empresas estén en la primera línea de salida. Y la única forma de que esté en la primera línea de salida, por supuesto, hay investigación que está en los centros de investigación, pero ellas tienen que innovar. En términos parecidos, se expresó Carlos García, director del CEBAS. Esa transferencia tecnológica quizás está caliente de una transferencia a la sociedad. Tenemos que ser capaces los investigadores de transmitir a la sociedad que lo que nosotros hacemos tiene interés. Juan María Vázquez incidió en la importancia de los parques científico y tecnológico, pero sobre todo llamó la atención sobre la falta de personal investigador, algo en cuya solución afirmó hay que trabajar. Sin investigadores no hay investigación. Es decir, el número de investigadores, el número de personas que se van incorporando a la investigación, creo que es importante que vayamos aumentando. Aumentándolo no solo desde las universidades o desde los centros de investigación, sino también desde las empresas. Pero si alguien tenía mucho que decir en este debate, era la empresa. Y de parte de este colectivo acudió Pedro Avellán, director de I más de Masí de ERO, empresa puntera en la región. ERO España ahora es un referente no solo en producción industrial, no solo en mercado, no solo en innovación de productos, sino también en producción científica y en producción tecnológica, en el diseño de procesos para todo el grupo, sino que también hemos visto cómo ha crecido la universidad industrial y ahora tenemos un departamento de información infantil que no existía. Ha crecido con mucho. Posteriormente, los asistentes al acto hicieron uso de la palabra para plantear dudas acerca de asuntos como la posibilidad de informarse en una oficina única o el proceso formativo de los estudiantes. Sobre esta última cuestión habló José Antonio Franco de la Universidad Politécnica de Cartagena, para quien la carrera investigadora ha mejorado mucho en los últimos años. Por lo menos existe una carrera ahora mismo, le puedes, ya digo, no fácil y no corta, pero sí yo creo que puede ser un plan vital con el que se pueden identificar aquellos, lógicamente, que tengan cierta vocación por el tema. En el evento también se pudo saber que el gobierno regional acaba de crear la red de oficinas de transferencia de resultados de investigación, que pretende unir las actividades de centros de investigación y universidades. El cantautor madrileño Javier Crae llenó el 18 de febrero el aforo del Hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, el motivo de su visita, que inauguró las terceras jornadas de poesía y canción de la facultad, era realizar un coloquio con los asistentes en torno a su obra y su vida como artista. Crae, autor de canciones de tono satírico y humorístico, habló a sus admiradores sobre la manera en que compone sus peculiares letras. Considero que la escritura de una canción, sobre todo para alguien que no tiene nada preciso que decir, sino que lo va a intentar averiguar en la medida que lo vaya escribiendo, pues tiene una parte de juego, en mi caso jugar por las palabras y todo esto. El cantautor, que formó la mandrágora con Joaquín Sabina y Alberto Pérez en el año 81, comentó cómo le influyeron los artistas franceses en sus inicios y cómo al escribir da continuas vueltas a cada verso hasta encontrar el adecuado. Yo diría que de las que tengo grabadas, creo que son 130 o así, canciones, más o menos, unas 80 las he escrito utilizando este tipo de mecanismos. Hay muchos otros, y para mí eso todo es bueno, lo que pasa es que, porque lo único bueno es el resultado, claro, no hay método, pero conviene tener un método, sobre todo, para las personas que no saben de qué hablar, como dijo yo, ni qué cuentas. Durante el coloquio, Crae dijo que sigue de cerca a otros cantautores de renombre como Albert Pla, pero también a nuevos valores. Aseguró que no le preocupan las amenazas que ha sufrido por el contenido de algunas de sus letras, y cuando le preguntaron sobre sus motivaciones a la hora de componer, respondió que es más fácil escribir canciones cuando uno está triste. Su genial sentido del humor cautivó a los participantes del acto, tras el cual los miembros de la Asociación Murciana de Cantautores le hicieron un homenaje en la cafetería Zalacain. Allí, algunos de ellos interpretaron para Crae sus composiciones.